Sí, estamos trabajando desde que arrancó el tema de la cuarentena, digamos, trabajando a full con la parte de prevención urbana y los compañeros de trabajo que se sumaron ahora también, los cuales se les dio una instrucción en estos días, cubriendo las guardias las 24 horas en los puestos sanitarios. La idea es organizar más que nada, ya que la gente que está trabajando hoy en los puestos de control, en los puestos sanitarios, son de la parte de casi todo de obras públicas, algunos de la parte de administración también y turismo, que se vienen sumando a los controles. Entonces la idea era darle instructivo sobre las condiciones, la forma de trabajar, que se les solicita a los que ingresan a la ciudad y también hablar sobre cómo prevenir hacia cada uno con los elementos de trabajo que se les va a dar, que lo que es barbijo, mascarilla, todo lo que puede ser para mantenerse aislado, digamos, del contacto con la persona que ingresa. Sí, nosotros los controles, por ahora, sigue de la misma manera, con el tema de la desinfección en algún tipo de vehículo, cuando ingresan a la ciudad, el control de documentación de las declaraciones juradas para tránsito, y bueno, trabajando en conjunto la parte de bomberos con desinfección, nosotros con control de tránsito, policía en apoyo por si hay que actuar de alguna forma, digamos, o sea, se está trabajando bien, bastante ordenado y en conjunto. ¿Cuál es la documentación que nos debe faltar, Rodolfo, que están pidiendo para ingresar o para salir de la ciudad? Lo que se está pidiendo es que tengan el papel para transitar, digamos, las declaraciones juradas, y que concuerde con los datos, para concordar con los datos se pide el DNI. Con esas dos documentaciones nosotros estamos seguros de que el que ingresa o está circulando tiene la documentación para tránsito y corroboramos que sea la persona con el DNI, digamos. Nosotros lo que hacemos es controlar el ingreso. Se puede circular para hacer según qué tipo de trámite, no para venir a pasear, a visitar a un familiar, en esos casos, todo lo que es trámite y a los comercios que estén habilitados de acuerdo a los DNU que van saliendo semanal o los que se van habilitando diariamente, digamos. Por decirte, el tema de gomerías, que es uno de los últimos que se habilitó, que son a puerta cerrada o por delivery, puede ingresar aquel que venga directamente a hacer una compra para el Estado, para una ambulancia, para vehículos oficiales, digamos. Personas. ¿Particulares? Particulares, no. Nosotros no dejamos que ingresen. Si lo que hacemos es retener en el lugar a la persona, que quede en el lugar, que se contacte vía telefónica con el comercio y le alcance la mercadería que quiera el ingreso y de acá vuelve a su lugar. Perfecto. ¿El tránsito de camiones continúa? El tránsito de camiones continúa. Está habilitado y en buen estado el tránsito pesado. No ingresa ninguno de los que circule por ruta y desde una localidad a otra no ingresa a la ciudad, ingresa únicamente a aquellos que son transporte de sustancia alimenticia para proveer a los comercios de la localidad y los otros, todo por el tránsito pesado y continúa su marcha. Perfecto. La última, Rodolfo. ¿Se hace la desinfección a todos los vehículos que ingresan a la ciudad? Se hace la desinfección a la mayoría de los vehículos, no a todos. Por ahí tenemos gente que sale de Villa Elisa a la mañana temprano, va hasta el campo, que está a uno o dos kilómetros, vuelve, a eso no se lo desinfecta. Sí, aquel que viene de localidades vecinas, todo. Remiseros que vienen de otras localidades o fueron a otra localidad y están ingresando también. Y todo lo que es vehículo de sustancia alimenticia que entra a la localidad, también se desinfecta. Gracias. 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 Gracias.